Y desde México para todos los latinos, ¡Loticinos! ¡Dalecuncia! ¡Dalecuncia! Hay un chavito de mi escuela, que a todos quiere molestar Te obliga a que haga su tarea, de lonche te quiere quitar Siempre está lleno de la caña, de su cabello dura está Es un gigante y buen empleo, seguro no se hace bañar Tomamos colones, te abren la mochila, todos le temen al hijo de Godzilla Ahí viene, ahí viene, el hijo de Godzilla, el hijo de Godzilla Ahí viene, ahí viene, esconde tu mochila, esconde tu mochila Ahí viene, ahí viene, ahí viene, el hijo de Godzilla, el hijo de Godzilla Ahí viene, ahí viene, ahí viene, parece un gorila, parece un gorila Y toda la banda lo baila, a ritmo de cumbia ¡Dalecuncia! 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 Y su bocote, huele mal, ya nadie aguanta su borrote Porque quieto no sabe estar Y tira bolitas con bocote, mi riga se quiere aventar El examen no quiere estudiar, también este año lo van a reprobar Ahí viene, ahí viene, el hijo de Godzilla, el hijo de Godzilla Ahí viene, ahí viene, esconde tu mochila, esconde tu mochila Ahí viene, ahí viene, ahí viene, el hijo de Godzilla, el hijo de Godzilla Ahí viene, ahí viene, ahí viene, parece un gorila, parece un gorila Todos los niños a esconderse en el hijo de Godzilla ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Au! ¡Lapisito! ¡Au! ¡Au! Parece un gorila, parece un gorila